Alimentando a la mona del Siloe, hoy lunes festivo 7 de noviembre de 2021. Temperatura 26 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, hoy lunes festivo 7 de noviembre de 2021. Con la mona, ahorita nos vamos a ir a buscar el toro si lo ve. Quiere dejar que estar por allá para que esté amarrado. Ahorita vamos a buscar al toro allá. Ahorita buscamos al toro, ¿no? Voltele una comida de esas. Alimentando a la mona del Siloe, hoy lunes festivo 7 de... Si le gusta la vaca, ¿le gustan los caballos, las vacas? Sí. Ah, bien. Esta se llama la mona. La mona. La mona de Siloe. ¿No me hace? Sí, a veces es groserita cuando se está comiendo groserita. No me hace dinero, que golpea a cabeza. ¿Ah? ¿Está preñada? Sí, está preñada. ¿Tiene bebé? Sí, tiene bebé. Para tener uno más. Yo me agarro a uno. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Van a ir a bañar, van a ir a bañar en el río? Ahí están bañando los muchachos. ¡Ja, ja! ¡Chao, muchachos, que diviertan en la caminata! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Son felices los niños venezolanos. Acá en la barriga de Siloé. Son bienvenidos en Siloé los venezolanos. Los niños, los niños no tienen frontera. Ahí van gozando. Acá en el emparcelo de PNR, mientras la mona se va alimentando.